Carrera solidaria en Gijón con el fin de promover la donación altruista de sangre, órganos y tejidos. Siete kilómetros y medio con salida y llegada en la playa de Poniente, donde conviven la competición deportiva y la práctica de ejercicio físico, el apoyo sin más a una causa que salva vidas, pero que podría salvar muchas más. Diferente a las demás tiene que ser el objetivo. El objetivo, aparte del competitivo, que también lo hay, ahora es cada año que está pasando hay cada vez más gente en competición. El objetivo básico es la donación de órganos y de tejidos y sangre. Ese es el objetivo solidario que tiene esta carrera, por eso es la diferencia con todas las demás. Efectivamente, sí que se nota un poquito más de participación, porque la gente se solidariza con ese tema y el boom que hay en carreras también ahora últimamente también ayuda. Pero bueno, sí, efectivamente hay un incremento con respecto al primer año y con respecto al segundo.